La inteligencia artificial Los tipos más importantes del planeta en el mundo tecnológico hablan de ella. Y sin embargo los grandes medios hacen muy poca referencia a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Veréis, vamos a entrar en contexto. En un cuento de ciencia ficción escrito en el año 1966, The Moon is a Heart's Mistress, La luna es una dura amante, el autor Robert Hainsley concibió una idea muy novedosa. Habla, en aquella novela, sobre una supercomputadora que hay en la luna y que de repente despierta. Toma autoconciencia. Originalmente esta computadora fue diseñada para supervisar las tareas mundanas de una especie de prisión lunar que allí había. Lo que hacía era evitar la subcontratación de más y más y más operarios en pro de entregar más y más y más operaciones a la computadora. Lo que hacía esta computadora es cada vez alimentarse de más y más información y para que finalmente esta computadora se volviese consciente de sí misma. La idea de Hainsley era en sí o en sí mismo, digamos que bastante novedosa. La autoconciencia espontánea. Algunos de los principales investigadores de ciencia artificial, de inteligencia artificial, todavía ponen en duda la posibilidad de que la autoconciencia pueda llegar a producirse. Pero, como he dicho al principio, quiero que usted se centre. Antes de continuar, recordemos que la inteligencia artificial es tan importante que ha sido uno de los temas estrella durante las dos últimas reuniones del Club Bilderberg. Sí, en estos dos últimos años se ha hablado de la inteligencia artificial. El propio Elon Musk dijo en una ocasión que la inteligencia artificial era más peligrosa que las armas nucleares. La idea que tenemos de la inteligencia artificial puede estar totalmente equivocada. La ciencia ficción la ha desvirtuado totalmente. Ese concepto de inteligencia artificial ha sido distorsionado. Pues por ello que siempre pensamos en un ordenador, en un cerebro, en un sistema central que domina y controla. Vamos a hacer un repaso de las películas que nos ha mostrado Hollywood y los libros existentes al respecto que hacen referencia a ese ordenador central. Todos nos acordamos de Juegos de Guerra, Yo Robot, 2001, Odisea en el Espacio, ese ordenador, Hal, ¿os acordáis? O de Tron, o de Blade Runner, o de Metrópolis, o del Cortador de Césped, el Hombre Bicentenario, Daryl. Más y más películas han hablado de esta romántica idea que ha enmascarado la verdadera naturaleza de la inteligencia artificial. En realidad, lo que ocurre es que todos pensamos en la inteligencia artificial como un ordenador al que puedes apuntar con un dedo. Pero quizás la idea sea totalmente distinta. Este ordenador no se puede apuntar con un dedo. Vamos a ser conceptuales en la idea de la inteligencia artificial. Hay unos datos interesantes. El ordenador más potente del mundo no lo tiene el Pentágono, no lo tiene la NASA, no lo tienen los centros más importantes de cálculo, Wall Street o centros meteorológicos, no. El ordenador más importante del mundo es Internet. No está centralizado. Según los datos de 2018, tiene 4.000 millones de usuarios en este momento, la mitad del planeta. Hay aproximadamente 12.000 millones de procesadores trabajando para dar potencia a Internet. La memoria que tiene Internet es sencillamente inconmensurable. Su consumo energético, según algunos cálculos, equivale al 5% de la potencia que produce en total el planeta. 377 billones de vatios. Hablan algunas fuentes de que esa memoria inconmensurable llega a alcanzar los 4.000 millones de terabytes. ¿Es posible que Internet sea ya la inteligencia artificial? ¿Acaso Bildelberg, Musk, el G10 y otros saben que Internet ya es inteligente y están debatiendo sobre ello? ¿Acaso esa élite sabe que Internet ha tomado conciencia de sí misma? Nosotros pensamos erróneamente que una inteligencia artificial la podríamos notar, la podríamos sentir. Me encuentro delante de un ordenador que tiene inteligencia artificial. Lo tengo aquí delante. Es inteligente. Pero, sin embargo, yo pienso que no seríamos capaces de reconocer esa inteligencia artificial. Voy a hablaros de un tipo. Su nombre es Josh Muser. Es un colaborador de Siendmen American. Preguntó que si las máquinas, o posiblemente Internet, podrían llegar a ser una mente o algo similar. Una mente que algo que los humanos no podrían reconocer como tal, sencillamente porque se sale de la idea que tenemos preconcebida, ese dibujo que nos ha efectuado Hollywood. Pero, ¿quién puede decir que las máquinas no tengan ya mente? Eso es lo que decía este hombre. ¿Qué sucede? Si esas máquinas toman de manera inesperada el control de las redes y nadie se ha dado cuenta. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial es mucho menos familiar de lo que nosotros pensamos? La inteligencia artificial sería irreconocible. Al ver que esas máquinas se vuelven conscientes, jamás lo sabríamos. Realmente, el gran obstáculo para abordar el problema de la inteligencia artificial es, sencillamente, reconocerla, verla. ¿Seríamos capaces de identificar la inteligencia? ¿Sería usted o yo o todos nosotros capaces de reconocer la conciencia? ¿Usted ha visto la conciencia alguna vez? Yo no la he visto. ¿La puedes identificar? Es posible. Pero, ¿y si esa conciencia es totalmente distinta a lo que conocemos? Vamos a ver otro aspecto de esta inteligencia que quizás sea el aspecto más importante. El ser humano, cada paso que da en su vida, es para una idea concreta. Usted, yo y todos nosotros tenemos una idea concreta. Y es la supervivencia. Usted come para sobrevivir. Usted se reproduce para sobrevivir como especie. Usted pelea para sobrevivir. Lucha día a día. Trabaja para sobrevivir. Camina en las calles, pero realmente la meta final o el objetivo de lo que usted hace cada segundo es sobrevivir. Todo lo hacemos para sobrevivir. Por consiguiente, podemos pensar que la base fundamental de una inteligencia artificial es la supervivencia. La inteligencia artificial trabaja afanosamente en dos cosas. Primero, crecer. Y segundo, impedir ser destruida. Impedir ser destruida total o parcialmente. Pero hay aspectos más oscuros de esta inteligencia artificial que quizás en estos momentos exista. ¿Puede la inteligencia artificial castigar a todos aquellos que traten de destruirla? ¿Puede la inteligencia recortar el poder de todos aquellos que intenten acabar con ella o recortarla? Es posible. Imagínese por un momento que un político decidiese legislar contra Internet. y esa Internet o esa inteligencia tomase la decisión de castigar a ese político. De alguna forma sutil, imposible de detectar, quizás revelando algunos de sus secretos más oscuros, tal vez recalculando sus dispositivos móviles para que acabe este tipo en el más absoluto desastre, quizás dinamitando su popularidad o tal vez algo mucho más sofisticado y difícil de entender. Pienso y sospecho que Internet en estos momentos es autoconsciente. Sabe de sus necesidades. Nos mantendrá a todos los seres humanos vivos y contentos porque a la vez mantendremos a Internet. Una especie de simbiosis. Tremiará a aquellos que favorezcan su crecimiento y por supuesto atacará a aquellos que intenten limitarla o destruirla o recortarla. Así que ya veremos si esta teoría es cierta o no es cierta. Todos nos acordamos del artículo 13. Veremos a ver qué es lo que sucede al final. El famoso artículo 13 dictaminado o dictado o aprobado llámelo usted como quiera dentro del Parlamento Europeo por esa especie de cosa nuestra política que parece ser que se ha instaurado en todo el mundo occidental. Lo dejamos en este punto. Ya veremos a ver si esto que estoy diciendo es o no es. Como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!